Quiero que esta noche es tan especial para mí, como cada una de las noches que he tenido la posibilidad de vivir arriba de este escenario, me han visitado grandes amigos que para mí es un honor poder compartir el escenario con todos ellos. En este disco tener la participación de grandes artistas, pero de grandes personas como Andrés Castro en la producción de este disco, como de Semer Bueno, como querido amigo David Bisbal, como tantos otros. Pero yo creo que a esta canción, sinceramente, de corazón, le faltaba algo para que esté completa. Ella es una gran artista, pero por sobre todas las cosas también, es una gran persona, es una gran amiga que me ha abierto las puertas de su país para compartir esta canción en el Auditorio Nacional de México. Y eso lo voy a valorar siempre porque, más allá de que las compañías discográficas por ahí nos puedan juntar y demás, la música me da la posibilidad de conocer a grandes amigos. Y para mí, sinceramente, es un honor de que ustedes también me acompañen a recibirla como realmente se merece porque a mí en México me han recibido como un mexicano más y queremos que a ellos la recibamos como nuestra argentina tan mexicana. Un fuerte aplauso para mi amiga, Patti Cartú. Un fuerte aplauso para mi amiga, Patti Cartú. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quiero, gracias Luciano, yo quiero decir, como lo he dicho en estas noches también, porque el generoso y gran, gran artista que es Luciano Pereira, orgullosamente argentino, pero como bien dijiste también mexicano, me he invitado a las tres noches a compartir con él. Que te quiero, que te admiro, espero que sigamos compartiendo un montón en Argentina, en México y en muchos lugares y que te agradezco por compartirme lo más valioso que tienes después de, antes, antes de tu música, que estoy muy bien. De verdad. Te lo agradezco. Que las amas, las adoran, que yo sé que no te gusta que ahora esté de más. Y de lejitos. No, 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 es el frío. ¡No, no, no! Espérate, espérate. ¿Qué es de ellas? No mames, güey. No, güey. No, güey. Sí, güey. No, güey, ayer perdimos, güey. Ay, pinche cabrudo, güey. No, no, sí, sí. No, estás haciendo puros groserías, pero está bien. ¿Cómo se le diste a cabeza, güey? Borudo. 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 No, perdón, perdón, perdón. Mejor es que cantar. Sí. No, 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 tequila, sin más, güey. Sobre todo porque perdió ayer la selección mexicana, güey. ¡Ah, la chingada! ¿Perdió la selección de México? 7-0, güey. No mames, güey. Pero sí, no soy turuguesamente mexicana. ¡Vivo México, cabrones! Qué bonito que te va a pasar, gracias. Hace mucho kilómetros por estar acá. Estamos grabando el DVD, señores y señores. Nos están viendo otra vez en la pantalla de TN también. Para toda la Argentina y el mundo. Pati es lo más. Es una gran persona, una gran artista, pero una gran persona. Te quiero, te admiro y gracias por venir a mi país, que hoy y siempre será tu país también. Gracias por invitarme. Bienvenida. Salud. 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 No entiendo cómo ser para mirar, que éramos felices, todo era perfecto. Sigue hasta el presente, aunque no estés en mí. Tienes la magia que me hace feliz, el poder parar y ver mi sufrimiento. No entiendo cómo ser para mirar, que éramos felices, todo era perfecto. No entiendo cómo ser para mirar, que éramos felices, todo era perfecto. No entiendo cómo ser para mirar, que éramos felices, todo era perfecto. No entiendo cómo ser para mirar, que éramos felices, todo era perfecto. No entiendo cómo ser para mirar, que éramos felices, todo era perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!